Aquí en el estómago, pegado al corazón, pero al final se vuelve dulce, muy dulce cuando habla. Estoy aquí, por ti, a punto de morir. Vamos, llámame esta noche, marca mi número en el teléfono, y antes de decir que me quieres, pregúntame, pregúntame si te quiero. Si te quiero, si te quiero, vas a ver que tú a mí, créeme, créeme, yo te espero aquí. Llámame, llámame, mírame, mírame, bésame, bésame.